La primera pregunta es para Javier. La pregunta más votada es ¿cuál es el papel que un liberal clásico debe tener al trabajar para el Estado? Me lo ponen fácil para empezar. Pues yo creo que lo más importante es no olvidar nunca las ideas en las que crea. Es decir, que no abandone las ideas el día que entra en la oficina y se sienta en la mesa o el escritorio de su nueva responsabilidad pública y piense, bueno, ahora entro en el mundo de los que saben de verdad. Entonces ya no se habla de ideas sino de cómo organizamos el poder, cómo lo aprovechamos, lo maximizamos o lo utilizamos en beneficio de lo que se quiera. Esa rebeldía de todos los días, darte cuenta de que el poder público se ejerce y que por tanto significa siempre restricciones de la libertad de las personas, significa siempre restricciones de su propiedad porque usted está utilizando recursos que no son tuyos, es la que hay que mantener. Junto a esa otra, el gran Milton Friedman, que también doctor honoris causa de esta casa, advertía contra algo que nos pasa mucho a los que estamos en política y es muy frecuente que es la tentación de do something. Pasa algo, yo tengo que hacer algo. Bueno, pues no pienses que siempre tienes que hacer algo, hay veces que lo que tienes que hacer es liberar obstáculos, quitar impuestos, quitar regulación, quitar barreras para la competencia y dejar que sea la gente la que resuelva sus cuestiones y eso me lleva ya a la tercera reflexión y con esto prometo que acabo, que es la de Hayek, que es la fatal arrogancia, es decir, probablemente la más extendida porque nos afecta a todos y me incluyo de todas las utilizaciones extensivas y abusivas del poder contra la libertad es la que muchas veces inadvertidamente haces, como explicaba Hayek en la fatal arrogancia, creyéndote que tú sí que sabes lo que la gente necesita. No, tú no sabes lo que la gente necesita, la gente sí sabe lo que necesita o lo que quiere o lo que prefiere. Entonces, tu misión es tratar de promover o de facilitar las condiciones para que esas elecciones individuales, esos intercambios voluntarios se hagan tan extensamente como se puedan. Dicho de otro modo, tú no tienes derecho a sacarle a la gente dinero del bolsillo para luego darles una vivienda. Tú lo que tienes que hacer es que su dinero se lo quede cada uno y que así se puedan comprar una vivienda o puedan alquilar una vivienda, mucho más que de otra manera. No sé si respondo, pero bueno, al menos son mis reglas viarias de cómo trato de comportarme. Muchísimas gracias, Javier. Tengo una pregunta de seguimiento a esta, y esta es abierta a cualquiera de ustedes. Si la UFM no se mete en política, ¿cómo logra tener impacto en el futuro de Guatemala? El tema es que hay que primero tener las ideas, es la importancia de las ideas. Y luego, con esas ideas es cuando uno entra a la política. Y ese sí es un paso un poco difícil, especialmente en el caso exacto de nosotros, del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Durante todos estos años hemos hecho tanto énfasis en las ideas, en el sueño de la libertad, en el sueño de que el individuo cumpla su proyecto de vida, que eso es lo que nos lleva a la felicidad propia y tiene resultados a las consecuencias económicas de eso, porque uno, si usted es dueño de su vida, de sus deseos, de sus intenciones, es también responsable de su futuro. Entonces, usted actúa de acuerdo a lo de uno, no lo que un grupo allá arriba piense que es importante. Eso es lo que hemos dicho todo el tiempo. Y en particular, yo que he conversado mucho con tantos jóvenes y todos, muy pocas veces me he dirigido a la parte política, aunque tuve la suerte de tener clases con el profesor Buchanan, que tiene esa parte del contrato social, del contrato donde, si bien hay que poner límites a la libertad, cómo nosotros podemos llegar a un acuerdo, que se divide un poquito lejos de esta otra parte de la economía austríaca, de Hayek y de Mises, de los órdenes espontáneos. Entonces, jugando con estas dos teorías, volviendo a la pregunta inicial. Entonces, cuando se llega a la política, si uno está conformado ya con esas ideas de libertad, y le interesa el mundo político, que a mí nunca me ha interesado en especial, sino conformar las ideas de libertad, pero si llega a la parte política ya tiene ese sentimiento y ese deseo de abrir los límites a la libertad. Entonces, hay ese espacio, si uno tiene la mente, creo que, y siguiendo los principios de Buchanan también, que basado en Adam Smith y todo esto, de que el individuo persigue su propio interés, pero dentro de la política hay que combinar esos intereses, que resulten en un bien de los ciudadanos y de la gente en particular. Y este es precisamente el ejemplo que ahorita estamos viviendo en el Ecuador, porque muchos de los que están en el partido de gobierno, el que yo nunca soñé realmente que íbamos a estar en una situación así, me parecía que esto a largo plazo, no sé cuántos años iban a pasar, pero estamos en eso. Los jóvenes que están alrededor del actual presidente son jóvenes que se han formado muchos en las ideas, muchos que han venido por aquí. Entonces, ahora ellos tienen que dar ese paso trascendental que yo observo en algunas de las explicaciones de Javier y todo. Llegar a eso, eso vamos a tener que ir abriendo camino al andar, como dijo el cantante. Excelente. Gabriel. Yo creo que hay que darle la vuelta a la pregunta. Y la pregunta, ¿qué pasaría si la UFM se metiera en cuestiones políticas? Yo creo que el impacto que tendría sería cero, cero. Quizá cero coma algo en los meses siguientes a meterse en política, en política partidista, obviamente, me refiero, en lo que está pasando, en la ley del momento. Sería cero. Quizá tendría impacto en una ley, una ley que años después podría darse marcha atrás y cambiaría. Y eso fue lo que vieron los fundadores. Por eso discutieron si un partido político, un periódico o una universidad. Y Manuel Ayau, con su genialidad, convenció a todo el grupo de que lo que había que hacer era una universidad. Porque una universidad que no fuera como un partido político, una universidad que no fuera como un medio de comunicación. Y fue ahí cuando surgió el concepto de la torre de cristal. En vez de una torre de marfil, una torre de cristal. Que tenga suficiente distancia de la discusión política, de la ley que se va a aprobar, del problema que genera la confrontación del momento, pero que se pueda ver para analizarlo. Y creo que salta a la vista. Este proyecto no es que tenga 50 años, es que son 50 años de miles de personas que gracias a que la universidad no se metió en política, cada una de ellas en sus responsabilidades han hecho lo que creían que tenían que hacer para hacer avanzar la libertad en sus esferas. Así que creo que sería lo peor que le podría ocurrir a la universidad y lo peor que le podría ocurrir a Guatemala y al mundo, que entraran en política partidista. Excelente, muchas gracias. Una pregunta para Enrique. Chile sufre un embate de izquierda con el marco institucional más sólido de la región. ¿Qué esperar para los países que carecen de instituciones fuertes? Bueno, yo podría decir lo que está pasando en Perú. En Chile y Perú, más o menos, la ofensiva de la izquierda ha sido simultánea. En Chile, con un país más institucionalizado. En Perú, con un país no institucionalizado. Lo ofensivo ha sido igual. Lo que nos hace pensar que las instituciones son irrelevantes. Lo que interesa es la fuerza electoral. Si pones en el momento, sobre el tapete, instituciones versus fuerza electoral, lo que interesa es la fuerza electoral. Las sólidas instituciones chilenas no han podido parar los embates del socialismo, al punto que inclusive están haciendo una asamblea constituyente corporativista, a la que dio su aprobación, de alguna manera, el propio gobierno de derecha de Chile. En el Perú no hemos llegado a esa situación. Es el gran debate que empieza. Pero ha ganado la elección de una manera discutible. Ha sido proclamado presidente un señor por 40 mil votos en un país de 35 millones de habitantes. Es decir, una insignificancia. Y lo que viene ahora es el gran debate sobre la constitución. Lo que quiere la izquierda es, ellos toman el poder e inmediatamente te cambian la constitución. Para utilizar la constitución no como un límite del poder, sino como un reflejo del poder. Y no hacen asambleas constituyentes democráticas. Hacen asambleas constituyentes corporativistas. Ese es el nuevo lenguaje político de la izquierda en América Latina. Que la democracia representativa no vale y que tiene que utilizarse una democracia corporativa. Es decir, son discípulos del generalismo, en realidad. Porque eso es lo que pretenden, es una asamblea corporativa. Donde un porcentaje sea electo y los demás pertenezcan a los distintos pueblos originarios, gremios elegidos por ellos, sin duda. Entonces, esta es una metodología que ya inauguró Chávez, no es nueva. Siguió Evo Morales, que se está siguiendo de manera increíble en Chile. Porque nadie hubiera podido pensar, ni los propios chilenos, que eso iba a suceder. Y que ahora es el gran debate en Perú. En Perú, curiosamente, están encontrando más resistencia que en Chile. La izquierda no está, yo creo, no espera una resistencia de las clases medias en las calles. En el libreto de la izquierda está que la clase media se va a Miami, que no pelea. En América Latina la clase media se rinde. Bueno, en Perú, inclusive, para mi sorpresa, tengo que reconocerlo, no ha pasado eso. La clase media se ha tirado a las calles, sobre todo urbanas, en un gran movimiento de resistencia, en contra del sendero, en contra del neocenderismo, para hablar con más propiedad del presidente Castillo, y sus intentos de una asamblea constituyente corporativista. Esa batalla está por definirse. Es una batalla compleja. Pero me temo que si ponemos en tensión instituciones versus votos, al final termina ganando la legitimidad, entre comillas, no institucional, sino la legitimidad electoral, y terminan avasallando las instituciones. Ya pasó en Chile, ya pasó en Perú. No podemos pensar, por utilizar un término leninista, me van a permitir la herejía, que la legalidad burguesa nos va a proteger de la izquierda. Una constitución, una ley, nos va a proteger del maoísmo, de la guerrilla, por favor. Eso solo nos protege la acción política, nos protege la movilización de las masas, nos protege las convicciones y la acción política. Convengo, solo para añadir una nota a pie de página, al ayudo dicho por Gabriel y por Dora, que una universidad no hace política directamente. No conviene y no es lo correcto. Una universidad hace política indirectamente a través de sus alumnos. Son sus alumnos, ¿no es cierto?, los que terminan dirigiendo un país. Y de eso se trata, para eso hacemos una universidad confesional. La marroquín es una universidad confesional. Acá no somos marxistas. Tenemos la gran suerte de no serlo. Tal vez uno de los pocos espacios izquierda fría del mundo, ¿no es cierto? Vamos a darnos el lujo de estar sentados acá y sabemos que nadie nos va a contaminar. Podemos tener nuestra discrepancia a los chicagos, a los austriacos o a los randianos, pero son cordiales discrepancias epistemológicas. Estamos lejos de la izquierda, pero la acción política tiene que hacerse a través de los alumnos. Para eso los educamos. Lo que queremos es una acción directa. Entonces, el deber de la universidad es el gran prestigio. Con gran prestigio, los alumnos tienen el impulso necesario para la acción política que quieran hacer. Tampoco los vas a obligar a hacer acción política. Lo que sean, son ciudadanos responsables. Y si son responsables, harán política. Porque para eso se les ha formado. ¿No es cierto? Pero ese es un fin inmediato de la acción universitaria. Gracias. Nos traes de regreso a una pregunta de la UFM. Gabriel, tú querías complementar algo, pero te tengo una pregunta directa de la UFM aquí. Dale. Si puedo proceder. Después de nueve años como rector, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de la UFM? Lo que más de todo es el hecho de que esa idea hayequiana del conocimiento disperso se vive en la universidad. Y se vive cada día. Y se vive de una manera muy práctica. Y es que la institución se ha desarrollado de una forma que evita pensar que los órganos de gobierno saben lo que hay que hacer. Y trata siempre de buscar quiénes pueden aportar, quiénes podrán tener una idea para cómo llevar a cabo el siguiente proyecto. Y eso verlo, decirlo ya llama la atención, verlo en funcionamiento día tras día, ver cómo aparecen estudiantes que dicen, yo quiero hacer esto así, yo creo que esto habría que hacerlo así. Ver profesores que lanzan proyectos o que vienen y plantean, aquella cosa se puede hacer y se puede hacer mejor. Y sobre todo ver esos foros que estamos tan acostumbrados a hacer, esos foros de co-creación, donde cada vez que un decano o alguna persona con alguna responsabilidad en la universidad piensa que hay que hacer un cambio, hay que hacer algo nuevo, cómo lanzamos esos foros de co-creación donde vienen estudiantes, profesores, invitados, amigos, profesionales, y todos aportan y todos crean sobre las ideas de otro. Ver el conocimiento disperso hayekiano, esa idea de cómo la fatal arrogancia hay que evitarla y cómo se evita en esta universidad de manera práctica cada día, es quizás lo que más me ha sorprendido. Excelente. Una pregunta para Enrique. ¿Cuál es el rol del arte para una sociedad libre y para la educación? A mí me parece un rol importantísimo y fantástico. Creo que el arte solo existe en libertad. El arte no es posible en una sociedad totalitaria. El socialismo que produjo fue el llamado realismo socialista, que difícilmente calificaría de arte. Ya conocemos historias bastante complejas, por ejemplo, de lo que fue todo el movimiento artístico en la Alemania oriental. Y cómo apenas se unifican las dos Alemanias, el movimiento artístico, por supuesto, inmediatamente se incorporó al mundo libre y dejaron de pintar el realismo de tipo socialista, tanto en pintura, como en música, como en escultura. Es muy interesante observar cómo cuando se abandona el canon totalitario, desaparece ese estilo de arte. La sociedad libre, creo yo, es fundamental para el arte. Y dentro del arte también es posible desempeñar labores de lucha. El arte no es solamente una forma de expresión individual. Hay muchos artistas que son de izquierda, pese a que cobran en dólares bastante caro. Pero eso no importa, también tenemos artistas de nuestro lado y creo que es sumamente importante, inclusive promover en quienes tienen la vocación artística, en la literatura, en la pintura, en la música, en la escultura, una participación activa en la lucha por la libertad. Si somos objetivos, yo creo que más hecho Ayn Rand con sus novelas por la libertad que muchos de los estudios económicos de las principales escuelas liberales. Y claro, hay gente que no le gusta la literatura de Ayn Rand y que tiene quejas sobre su estilo, pero no cabe duda que ella, a través de la literatura, logró transmitir valores de la libertad sumamente importantes. Nos pasa en Perú, tenemos nuestro único premio Nobel es Mario Vargas Llosa, gran liberal, miembro de la Montpeleran. Mario es el único premio Nobel miembro de Montpeleran que no es economista. Es una curiosidad, ¿no? Es premio Nobel en literatura. Yo creo que la literatura, la pintura, el arte, la música pueden ser también importantes plataformas para luchar para la libertad. Hoy día, las denominadas redes sociales nos ofrecen un espacio estupendo para eso. Es posible realizar y producir microseries, documentales, podcasts, pequeñas historias, transmitidas a través de las redes, que encima tienen una producción muy barata, que nos puede permitir llegar con lenguaje poético y literario, con lenguaje artístico, a todo un segmento de la población que no está interesado en escuchar un argumento filosófico, ni menos un argumento matemático, ¿no? Que preferirían escuchar simplemente una buena historia. Y las buenas historias son, creo yo, la mejor manera de defender la libertad. Excelente. Voy a traer para acá las preguntas. Esta es una pregunta para ti, Javier. ¿Qué rol tuvo ser parte del equipo UFM en el análisis que haces hoy en día en tu trabajo? Pues, sin duda, un rol importante. La gente que en Madrid y en España me conocía o había trabajado incluso conmigo hace 10 años, cuando yo me ocupaba de salud y trataba de hacer que hubiera más espacio para la provisión privada del servicio de salud o más libertad de elección y que me ha vuelto a ver 10 años después, ahora que me ocupo de temas de finanzas y de economía, me dicen, algo ha cambiado. Es igual, pero algo has cambiado. Sí, claro que he cambiado. O sea, yo aquí he aprendido muchas cosas. He tenido la oportunidad de conocer a gente excepcionalmente interesante, inteligente, que han venido aquí como visitantes o que es que forman parte de esta comunidad universitaria. Y luego también, junto a todo eso, la necesidad constante de leer, de leer aquí en la universidad todos esos coloquios, todos esos almuerzos con libro, almuerzos con paper. Todos los días en esta universidad hay algo que te interesa y que te motiva y que te hace aprender y en la discusión y en la conversación de la que habla Gabriel, tanto en su intervención como ahora hace un momento, te hace que mientras estás escuchando o participando en la conversación, estés relacionándolo con cosas que tienen que ver con tu actividad. Luego, por lo tanto, todo eso, sin ninguna duda, ha influido para lo que decía antes, para no olvidar que uno tiene una responsabilidad política en este momento, que es temporal y que no es para dejar de hacer, para dejar de pensar lo que pensaba hasta que entré por la puerta de la oficina, sino para poner en aplicación todo lo que las circunstancias permitan poner en aplicación, tan largo como se pueda, como algunos me han oído. Si se puede dar cuatro pasos, se dan cuatro pasos. Si se pueden dar dos, se dan dos. Si no se puede dar ninguno, no se da ninguno. Lo que no damos es ningún paso para el otro lado. Excelente. Tengo que ser muy puntual. Nos queda tiempo para una última pregunta. Berta, esta es para ti. ¿Qué pueden hacer los jóvenes para tener incidencia en el avance de la libertad? ¿Y cuál es el camino a la libertad del joven latinoamericano? Yo creo que el futuro de la libertad es de los jóvenes, es lo que están haciendo. ¿Cómo pueden tener incidencia? Yo creo que de la manera en que lo están haciendo. A mí me maravillan los jóvenes ecuatorianos. El trabajo de los jóvenes ecuatorianos me asombra, me asombra muchísimo el trabajo de los jóvenes egresados de la Marroquín. Una de las lecturas del coloquio que tendremos en los próximos días hablaban que la educación tiene que hacer ciudadanos. Y yo creo que los jóvenes que se están convirtiendo en ciudadanos, estudiando las teorías correctas, luchando por su individualidad, luchando por el futuro, yo creo que esa es la incidencia y creo que lo están haciendo. Yo creo que inclusive en Chile, en Perú, por no ir más lejos, lo que están haciendo hoy en este momento los jóvenes me parece que es vital. Berta, muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias.